Bien, continuamos por aire, mar y tierra, y aquí hablábamos de la importancia de tener una alcaldía con ese apoyo comunitario, y para eso necesitamos buenos regidores, buenos vocales en la sala capitular, y por eso tenemos en el día de hoy como invitado a nuestro amigo y hermano Clemente Solís, quien va como regidor, aspira a la regiduría por la circuncrición número uno, por la fuerza del pueblo. Buen día Clemente, ¿cómo te sientes? Un aplauso a mi hermano, que se sepa que yo aplaudí primero. No, 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 estamos en armonía. Buen día a ustedes, gracias por permitirme venir a su programa, por la invitación, y gracias a los oyentes por permitirme entrar a la intimidad de sus hogares. Estamos por aquí. Así es. Clemente, sabemos que tú, un hombre fajador de Santiago, un hombre que que ha entregado a las comunidades parte de tu vida, queremos saber qué puede llevar ya fuera de lo que tiene que ver en lo personal, sino a la alcaldía, a la cámara, a la sala capitular del ayuntamiento de Santiago en estas próximas elecciones. ¿Qué llevaría Clemente a este pueblo que tanto lo necesita? Bueno, mis propuestas son claras. Yo soy técnico de refrigeración y aire acondicionado de hace más de 35 años. Y lo que yo he visto en mi andar es la necesidad de protección a los envejecientes, de trabajar con los niños de manera en la parte cultural, protección de los animales, una integración de las comunidades a la alcaldía, donde yo voy a ser, no vocero de la alcaldía, sino vocero de los barrios, de los lugares que me necesiten. Clemente, ¿qué papel en su gestión, o si tiene alguna propuesta, para la situación del caos del transporte que tenemos hoy en día? Bueno, el caos del transporte es algo sumamente complicado. Mientras estemos lanzando vehículos así, de manera desenfrenada al mercado, eso creo que tienen que buscarle la solución. Porque ahora mismo, no Santiago, sino el país, está de una manera intransitable. ¿Y usted cree que habrá gobierno que dé respuesta a que, como en una ocasión, no recuerdo en qué año, se prohibió la importación de vehículos? Yo creo que, cambiando, yéndome de lo que es la regiduría, yo creo que el doctor Leonel Fernández tiene toda la capacidad de poder trabajar ese tema. Yo confío en él, y sé que él tiene la capacidad, porque es un hombre con una visión tremenda. Pero, mire, usted nos trae al presidente Leonel Fernández, ahora, y hay que recordar, sobre todo para los más jovencitos, ya uno que tiene una juventud acumulada, recuerda un poquito, el periodo 96-2000, fue un periodo del presidente Leonel Fernández, donde hubo un impacto de organización en el transporte. No solamente en el transporte terrestre, también en el transporte aéreo, sobre todo cuando retornó. El hecho de que el presidente Leonel Fernández creara la ONSA, recuerda aquellos carriles especiales que tenía para la ONSA, creara la otrora a mí, y diera respuesta a las deficiencias del transporte, pero entonces cuando retornó, se olvidó de todo eso. ¿Usted cree que si él retorna, pudiera retomarlo? Sí. Yo estoy consciente de que él lo va a hacer, porque el doctor Leonel Fernández es un hombre de buena voluntad, un hombre que se identifica con su país, y está de cerca con la gente. Leonel Fernández te habla de los temas, porque él lo vive, y va a los barrios a ver los problemas que existen. Bueno, hablando usted de transporte, el día pasado yo estaba para la capital, que yo nunca me había montado en el metro. Cuando yo entro a eso, yo dije, Dios mío, existen tapones en la capital. Pero tú te imaginas que no existiera el metro. Yo fui de los primeros que me encargaron en el metro. Entonces, vamos a extrapolar eso. Si él lo hizo eso, bajo tierra, imagínese que el doctor Leonel Fernández tome la decisión de hacer lo mismo sobre tierra. Nosotros vamos a tener un transporte que es posible de extremo a extremo en nuestro país, donde te puedan dar la República Dominicana, diría yo, en un día. Pero entonces, si por el metro hay que traer a Leonel Fernández, ¿por el monorriera hay que dejar a Luis Abinader? No, 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 porque son dos cosas muy diferentes. Son diferentes. Son diferentes. Solís, sabemos que, según hemos leído y han dicho otros candidatos a regidores, que esta vez el trabajo para lograr una regiduría está siendo mucho más fuerte que en ocasiones anteriores. ¿Qué tiempo tiene usted con este proyecto y cómo lo ha ido llevando, cómo lo ha encaminado? Porque sabemos que ya el tiempo está prácticamente de forma en cuenta regresiva. Bueno, yo tengo unos nueve meses con este proyecto, porque primero lo pensé, lo analicé de manera familiar, porque no soy persona de tomar decisiones sin hablar con mi familia. Y después que analizamos todo, nos pusimos todo en oración, le dimos rodillas, como se dice por ahí. Entonces le presentamos el proyecto ante el Señor y el Señor dijo, denle para allá y gracias a Dios hasta ahora los números acumulados me están ubicando en buena posición. ¿Es la primera vez que aspira a este puesto? Sí, primera vez que aspiro a este puesto. ¿Y militando en un partido político? Yo era militante del viejo partido, como dicen, pero Leónel salió, salí con él, porque yo soy más leonelista que directamente lo que era en el anterior partido. Ok, muy bien. Las cosas en la política, ¿cómo usted visualiza la campaña? Estamos apenas a menos de 30 días de la campaña, ¿cómo usted visualiza? Bueno, yo visualizo que los que están reservados, que hicieron su trabajo, no tienen por qué estresarse mucho. Porque si usted hace un trabajo, usted lo eligieron para hacer un trabajo y usted lo hizo. Usted no tiene por qué estresar, supongo yo. Pero ahora, si usted no lo hizo y va a buscar voto ahora, la gente le va a pasar factura. Solís, en su circunscripción, en la 1, ¿cuáles trabajos puntuales, entiende usted, que debieron resolver los regidores y que aún están pendientes? ¿Esa sería la oportunidad suya para entonces usted llegar y demostrar su capacidad? Mire, en nuestra comunidad, primero tenemos un club allá, que es el Club Boya del Caimito Club Social, que no está haciendo las actividades para las cuales son diseñados los clubes. No se están haciendo actividades culturales, no se está llevando a lo envejeciente. No hay esa dinámica, que es algo que yo creo que hay que cambiar. En el Dorado tenemos un espacio que cuando llueve hay que arremangarse los pantalones para cruzar por ahí. Tenemos la cañada de Hoyar el Caimito. Es una cañada que se, en el gobierno de Balaguer, que lo hizo el José Enrique Suet, él encajonó la cañada. Pero ¿qué pasa? La cantidad de agua que sale del Dorado y esa zona no cabe por la alcantarilla. Es mayor. Entonces, eso inunda la joya, como le dicen. Entonces, cuando no le dan mantenimiento, que pocas veces lo hacen, esa agua se deborda y inunda a toda esa gente que vive por ahí. Entonces, eso sería uno de mis proyectos futuros, de los proyectos que voy a plantear. Porque a veces uno dice, yo voy a resolver, pero tú llegas y no te dan la oportunidad de hacerlo. Por ejemplo, del mismo caso, te puedo hablar del río de Gurabo, que tiene unos puntos que están al borde del colapso. Al borde del colapso, que con un muro de contención usted puede resolver eso, pero nadie lo hace. Te puedo mencionar en Ollarcaimito de nuevo, allá atrás, por donde está la policlínica, ahí hay un tema con el agua. Cuando llueve, eso se inunda, que usted no puede cruzar. Lo mismo te puedo decir de los salados. Los salados están olvidados. Pero Solí, como que usted la memoria, como que le está fallando. ¿Por qué usted habló de Dorado ahorita? Sí. ¿Y por qué usted no habla de ese cuartel de los bomberos que esta gestión del PLD, de su antiguo partido, lo ha visto para allá, para nada, que lo hizo José Enrique? Ah, bueno, usted me está ayudando. Porque mire, eso está ahí, hubo una obra que costó un mineral. Necesaria. Y eso está ahí, que nadie dice nada. Eso está olvidado. Yo creo que eso es bueno, cogerlo aunque sea para criar perros, pero úsalo para algo. Para algo, porque hay una inversión. Sí, hay una inversión. Mira, tú hablas también del río Gurabo, el arroyo Gurabo, pero sabemos que el gobierno está invirtiendo muchísimo dinero, muchísimos millones de pesos para darle otra visión a esa parte ahí y sabemos que ya van dos etapas que están inauguradas y que se sigue trabajando. O sea, eso que tú estás, que sacas a colación, eso se va a resolver en los próximos meses porque el gobierno ya dio la orden y se está trabajando. Lo que pasa es que van subiendo hacia Gurabo. Entonces, pero con relación a lo de las cañadas que están en Olladecaimito y esa zona ahí por donde está la construcción de lo que iba a hacer el cuartel de bomberos que no sé cómo no han terminado, cómo Abel Martínez no ha mirado para allá y ya le quedan días para que finalice su gestión, ¿tú crees que Víctor Fadul llevará la bandera de continuar esas obras que están paralizadas y que en ocho años Abel Martínez no concluyó? Bueno, nosotros estamos unidos a Víctor Fadul con la Alianza Rescate RD y él está llamado a escuchar a los regidores de la Fuerza del Pueblo a los que seamos electos el 18 de febrero. Yo creo que sí que él lo puede hacer porque ya un conocedor de la política aparte de eso su padre fue síndico que también le puede dar algunos tips porque yo creo mucho en la experiencia ya de las personas que han pasado y yo creo que él puede hacer un buen trabajo. Yo creo que Víctor Fadul es un muy buen candidato y una persona moderna y sobre todo que no hay cola de paja. No, y hay algo que quiero resaltar de Víctor Fadul que es la parte humana de ese muchacho, la parte humana porque a veces tú ves políticos que te ofrecen Villa y Castilla, te dicen cosas pero en el fondo cuando usted lo trata son monstruos pero Víctor Fadul es un hombre de familia, un hombre bueno, un hombre trabajador y conozco su descendencia. Y ya con ocho años de vida pública como la que ha tenido no se le ha escuchado el primer escándalo. No, no tiene tasa de rechazo. Así es Solís. Esto nosotros pudimos acotejar el guión para que usted estuviera con nosotros pero sí un poquito más para adelante vamos a tener un poquito más de tiempo para que vuelva a compartir y hablar más de su proyecto a la regiduría por la circunvisión. Un mensaje final para los oyentes de su parte. Mi mensaje es que cuento con el apoyo que me puedan brindar, que Santiago me pueda brindar y que actualmente somos el segundo más votado el segundo más votado de la circunvisión 1 y también estoy en la boleta en la boleta B de la Fuerza del Pueblo en número 1. Eso, a todo el que le digo eso me dice no, pues tú estás bien posicionado. Entonces nada, yo espero que el 18 de febrero la gente me dé la oportunidad de conocer quién es Clemente Solís. ¿Y para mayo? Para mayo, nuestro líder, Lionel Fernández. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Gracias a ustedes por la invitación y me siento muy agradecido. Lo trató bien, Bretón. Bretón. Sí, sí, sí. Yo soy de mi hermano. Sí, sí, no, Bretón y yo somos de muchos años. Cachachones. Señores, nosotros nos vamos ahora a la última de los diarios.